¡Salía conmigo y con otras tres chicas más! ¡La bebechita está allá contra Arturo Carmona por negarla! Una vez más, la bebechita se ha colocado en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones, pues recientemente revivió su fugaz relación con Arturo Carmona, quien hace algunos meses negó haber tenido algo que ver con ella. Sin embargo, la ahora ex conductora de Venga la Alegría fin de semana reveló algunos detalles debido a que el actor coqueteaba con otras tres mujeres. ¿Recuerdan que hace algunos meses la bebechita aseguró tener un romance con el actor? Pues bien, fue en mayo del 2022 cuando la influencer dio a conocer que estaba saliendo con el también ex futbolista con el que se mensajeaba e incluso había tenido citas. Ante estas declaraciones, Arturo fue cuestionado al respecto durante una entrevista con el matutino de TV Azteca. Sin embargo, él negó que estuviera con ella e incluso dijo que no la conocía, por lo que Dani, como le dicen de cariño a sus fanáticos, reaccionó sorprendida, desconcertada y bastante decepcionada. Pues ¿quién no reaccionaría así cuando tu crush niega cualquier relación contigo? Bajo este contexto, Daniela Alexis Barceló, nombre real de la creadora de contenido, accedió a una entrevista para la revista TV y novelas en la que habló sobre sus experiencias amorosas y recordó su fugaz romance con Arturo Carmona, quien lamentablemente la negó peor que Pedro a Jesús. Sin embargo, en esta ocasión la bebechita aseguró que tiene pruebas que confirmarían sus declaraciones, pero desafortunadamente aseguró que no quiere revelarlas y prefiere dejar las cosas como están para no hacer un escándalo más grande. Me decepcionó porque lo negó todo. Yo tengo todas las pruebas y si quiero las saco, pero ya no quiero hacer más escándalo. Contó para después revelar que el galán de televisión salía con más mujeres además de estar con ella. Creo que como tenía muchos ligues por ahí, prefirió decir que jamás hubo nada conmigo porque yo lo caché. Salía conmigo y con tres chicas más. Al final terminamos bloqueados. Arturo me dijo yo no te conozco porque temía que fuera a quemar la conversación, declaró la exconductora. Pero no todo quedó ahí, pues la influencer asegura que el actor de Corona de Lágrimas padece de sus facultades mentales, además que dijo que era una persona bipolar. Está mal, es bipolar, me dejó muy mal sabor de boca, pero así hay hombres y es muy triste. No obstante, la experiencia con Arturo Carmona no fue la única decepción amorosa que tuvo durante el año pasado, ya que después de conversar por unos días con el hijo de Erika Buenfil, Nicolás, se enteró de que era menor de edad, así que decidió alejarse para no tener problemas con el joven que se mostraba interesado con ella. Hasta que cumpla los 18 años voy a salir con él, le quitaré el castigo. Bromeó la creadora de contenido. Pero después habló sobre la molestia de Erika Buenfil por el coqueteo con su hijo. No sé si se enojó porque nunca hablé con ella, pero él sí me dijo que lo iba a regañar su mamá y preferí mejor dejar las cosas ahí, confesó Daniela Alexis, quien se ha caracterizado por sus polémicos noviazgos. Si estuvieras en el lugar de la bebesita, ¿mostrarías las pruebas? Cuéntanos en los comentarios, te estaremos leyendo. Y en todas partes, ponte exa.